hola qué tal amigos youtube no yo soy era marista y bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente hoy nos vamos con un blog de fotografía por aquí tengo unas modelos que vamos a hacer una fotografía con objetos raros de tu casa objetos de tu casa que usa normalmente yo he buscado algunos esos objetos vamos a estar haciendo fotos aquí en todo este lugar aquí en la cancha en esta plaza en la iglesia allá simón bolivia sin espada el primer objeto que vamos a utilizar es este esto es una parrilla me la ha conseguido negra que estaba por ahí mala vamos a hacer una foto con esto y vamos para allá bueno aquí vamos a jugar piedra papel o tijera para ver quién comienza con la foto ahora te ganó esta señorita Vente, vente, vaynes tú Con la lupa porque ya vemos que te gusta bastante la lupa esa Hola gente vamos a seguir la siguiente fotografía con este objeto que es una lupa que agarran los viejitos para leer los libros o para que más utilizan una lupa yo no sé yo nunca utilicé una lupa Y ya estamos ahí, agarramos las hojitas amarillas Agarramos una horita y ya vamos a hacer Y ya vamos a hacer Y ya vamos a hacer No, 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 no. Gente aquí vamos a seguir ahora. Tienes que elegir uno de estos dos. No saben ni como me voy a hacer grabar. Tienes que tener uno de estos dos. ¿Es que tiene un manillo? ¿El cual? El cual. este es el siguiente ojito que vamos a utilizar ah 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a tomar una de ellas dos amarradas Vamos cambiando al lugar para allá Con este plástico que está aquí La vamos a hacer una fotografía como que tuviese secuestrado Vamos a darle por aquí Ahí para secuestrar Y vamos llegando Ahora aquí donde dice El padre de tu miseria Bueno mi gente hasta aquí ha sido el video de hoy Espero les hayan gustado mucho las fotografías Esas fotografías las pueden encontrar en mi Instagram Así que vayan a seguirme por aquí Y le voy a dejar mi Instagram Para que vayan y me sigan Y le voy a poner el Instagram de ellas dos por aquí Para que vayan y vean esas fotos allá Que les pasa un poquito en mantequilla Así que espero les den muchos likes a esas fotografías Y la compartan bastante Y comparten mi Instagram con otra persona Voy a seguir haciendo videos de fotografías No con ellas pero con otras chicas que se anoten Si tú eres una de esas que les gusta la fotografía Escríbeme ahí Mira Yo quiero que tú me hagas una fotografía y todo eso Y le damos play Sí, ya no te mueres Y nos vemos Hasta un próximo video